Llegaron las primeras imágenes de lo que fue el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y David Cameron, el primer ministro inglés. Sí, estas son las fotografías del encuentro que se realizó más temprano, entre 8 y 8.30 hora local. ¿Por qué decimos que empezaba bien temprano? Claro, la diferencia horaria son cuatro horas más allá en Davos y en cualquier momento va a comenzar la exposición de Mauricio Macri ya en el Foro Económico Mundial. ¿Qué se habló? ¿Cuáles fueron los temas? ¿De qué manera abordaron Malvinas? Bueno, estamos esperando los detalles de la comitiva que estuvo allí. Primera vez que se encuentra un presidente de Argentina con el primer ministro de Reino Unido después de la guerra, en 1982, la guerra de Malvinas. Evidentemente habrá que esperar alguna suerte de cierre de la jornada porque evidentemente va a haber muchas reuniones muy importantes en el día de hoy. No solamente con Cameron, seguirá Biden, el vicepresidente de Estados Unidos. Netanyahu también es en la jornada de hoy. El primer ministro de Israel. Claro, el primer ministro o el jefe político de Holanda y quizás la nota, la foto de color que pueda tener la jornada es con la reina máxima de Holanda. Sí, también con representantes de multinacionales. Down Chemical también estaba prevista para más temprano, creo que fue antes incluso de Cameron. Bien, asegúrame enarium.